La captura del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue ordenada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y se deriva del reciente fallo condenatorio por parapolítica a Óscar Suárez Mira. En la condena al excongresista Avellanita, la Corte dio crédito a versiones de una reunión con paramilitares a la que además habría asistido el entonces congresista Luis Alfredo Ramos. Ese hecho implicó el avance de la investigación.